Mi nombre es Jerónimo Carrillo Mi nombre es Maleni Ortiz Mi nombre es Abril Duarte ¿Qué tal amigos? Soy Alex Gutiérrez Yo soy Margarita Rodarte Soy Tania Sendoval Y próximamente a través de Nensvideo.com.mx Nos vemos Somos una empresa creativa y comprometida Con las personas y sus negocios Para hacer crecer su marca, servicios y productos Admitimos eventos de calidad en vivo Y producimos contenidos atractivos Es por eso que creamos Lens TV Lens TV Lens TV Lens TV Sin fronteras Canal con contenido informativo Y de entretenimiento Creando programas para todo tipo De público Programas de gran interés Para abarcar el mayor número de personas Y mostrarle al mundo nuestra cultura Arte, opinión y entretenimiento Lens TV sin fronteras presenta Lens Noticias Lens Noticias Lens Noticias Semanario con las notas más sobresalientes Del estado de Zacatecas Y opinión de colaboradores Con temas de interés general Lens TV Sin fronteras Hola a todos mis amigos de Lens TV Mi nombre es Julia Hernández Yo me encuentro en el hermoso país de Canadá Y espero verlos muy pronto ¿Qué tal amigos de Lens TV? Estamos a punto de bajar el sótano de las golondrinas Mario Belén Belguis Venga Un ratito nos vemos Saludos Venga Hola que tal amigos de Lens TV Es Aurea Lugo Y estaré con ustedes en placer por conocer No se lo pueden perder Estaremos en Lens Video Síganos y no se lo pierdan ¿Qué tal? Soy Marlen Botello Y yo voy a estar colaborando Aquí en Lens TV sin fronteras Con lo más interesante en tendencia internacional Bienvenidos Hola amigos Les habla Antonio Santoyo desde Filipinas Espero puedan acompañarme en una aventura Para viajar y entender Cómo afecta en tu día a día Lo que sucede aquí a Fuenca Lens TV Sin fronteras El Podium El mejor resumen semanal de los deportes en la región Y la jornada futbolística Con sus diversas acciones se muestra el deporte Y sus representantes en un gran ambiente Sin rienda Sin rienda Sin rienda Programa Grupero Donde te llevaremos a conocer los rincones más de ellos Todo acompañado por un gran ambiente Música Y obviamente el mejor público Secciones como el Taconazo Mi Terruño La Monta y el Top Grupero Hacen de este programa sin rienda Un programa bien divertido y bien dinámico Sin rienda Like Zacatecas Like Zacatecas Like Zacatecas Programa de revista juvenil de interés general Con diversas secciones como moda Belleza Salud y bienestar También los espectáculos, eventos, cine Fiestas, lugares y música de manera fresca y divertida Like Zacatecas El blog de Chu El blog de Chu El blog de Chu El blog de Chu No estás divertidas conmigo Con Chu Sí Quiero ser tu amigo Y contarte mis ocurrencias El blog de Chu Lens Video TV Lens Video TV te ofrece una gran variedad de ventanas Para hacer crecer tu negocio Conéctate y comparte nuestra programación semanal En lensvideo.com.mx Todos los lunes a partir de las 4 pm Disfruta de la nueva programación Con la transmisión de 2 veces al día Y los 7 días de la semana Así que los impactos publicitarios Seguirán saliendo junto con la transmisión Y no solo eso Sino que se quedarán en la página de lensvideo.com.mx Para que el público que no lo haya visto O lo quiera volver a ver Pues tenga la oportunidad de verlo A la hora que se le antoje Todos los días de la semana Y las 24 horas al día Lens TV Sin Fronteras El nuevo concepto en publicidad y entretenimiento Lens TV Sin Fronteras ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!